Buenas tardes amigos, otra vez aquí mandándoles un video a Domenica Banegas Aquí nos encontramos en el puente Lucio Blanco Estamos nuevamente aquí, que vamos rumbo a Guatemala Llevando estas torotillas Tracab, modelo 86 Cama larga Estándar Muy buenas condiciones La torotilla, llevamos una modelo 85 Y aquí vienen unas Tacomitas también que van rumbo a Guatemala Y esa es la fila del día de hoy Que nos encontramos aquí Ya aproximadamente a las 2 de la tarde Estamos haciendo fila en el puente Lucio Blanco Para entrar, ingresar al área del Corralón de México Para pasar verificando mercadería Y poder pasar al lado mexicano Y seguir nuestro rumbo a Guatemala La verdad aquí estamos, día de hoy haciendo fila Está fuerte el calorcito Un saludo cordialmente a Domenica Y los que están interesados en nuestro quito Pues ahí van disponibles rumbo a la capital de Guatemala Un gusto saludarlos Bendiciones amigos